Yo creo que antes la figura del abogado estaba en el centro de la prestación de servicios, o sea, todo giraba en torno a él y hoy gira en torno al cliente. Minutan en función de, oye, pues de la necesidad que tienen ese mes para pagar X. Muchas veces los abogados, por falta de conocimiento, por miedo, no explican las hojas de encargo, la forma de minutar del despacho de forma correcta. El abogado yo creo que vive más al día, o sea, lo que yo me he encontrado es que el abogado vive muy al día, de lo que le entra, de lo que no le entra, de si viene un cliente porque se lo ha dado un familiar, otro cliente, otro cliente, pero no termina de tener claro por dónde entran sus pleitos. Hola innovador y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Me hace mucha ilusión nuestro invitado de hoy porque la gran mayoría de los que nos siguen sabéis que hablamos siempre o casi siempre sobre la asesoría, ¿no? La asesoría más tradicional de contabilidad, laboral, fiscal y además es un sector en el cual estamos casi forzados a crecer, ¿no? Porque son servicios muy transversales y requieren un servicio muy integral. Pero hay otra parte del sector que es el de la abogacía pura y dura, aquellos despachos que además son la gran mayoría pequeñitos, autónomos, a lo mejor de dos o tres empleados, dedicados más a la parte procesal o más de abogado de familia, civil, mercantil y que muchas veces también colaboran con el sector este de las asesorías, ¿no? Pues bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, además de empresario, abogado, profesor en la Universidad de Derecho Mercantil en la Universidad de Sevilla, eres autor, y lo leo textualmente, del libro del conocimiento jurídico a la dirección y gestión de despachos de abogados. Además, también ha sido ponente en charlas sobre gestión y dirección y me dijo Andrea, oye, tenemos que traerle al podcast porque seguro que puede aportar mucho y sobre todo a esos abogados más pequeñitos, porque tú has estado también ahí. Sí, hombre, y seguimos siendo un despacho pequeñito, no somos un gran despacho, ¿no? Bueno, el libro surge de esa idea de mi padre, que tiene mucho conocimiento jurídico, pero de gestión andaba regular. Y de ahí surge esa idea de contar cómo transformamos el despacho de mi padre en un despacho más organizado y en una empresa, como yo decía, ¿no? Papá, esto hay que tratarlo como una empresa de servicios jurídicos, no como un despacho al uso, porque además las cosas habían cambiado, no era el abogado antiguo que digo yo, que venía el cliente a tu puerta y tocaba y simplemente llegaban los clientes solos, sino que estamos en un momento y después de diez o nueve años después de ser libro, que seguimos avanzando. Ahora el que se queda quieto lo tiene complicado. ¿Cómo empezó tu padre? Bueno, mi padre era abogado de banco, él empezó en Banco Meridional, luego lo absorbió Bilbo Vizcaya, él era director de la asesoría jurídica y bueno, fue abogado de banco. Y bueno, siempre tuvo un pequeño despacho, ¿no? Empezó en Alicante en un despacho particular y luego lo fichó en Meridional y después, bueno, siempre tuvo un pequeño despacho y ya cuando se prejubila es cuando me uno a él en esa andadura de tener despacho propio. ¿Y qué tal? Bueno, bien, porque además la relación con mi padre en la abogacía fue siempre muy buena. Tuvimos una relación donde él nunca se metió conmigo en el sentido de trabajar más, trabajar menos, sino simplemente en enseñarme. Y la verdad que eso fue una buena experiencia. ¿Qué destacarías de tu padre de aquella época? Bueno, es que mi padre tiene... Siempre lo digo, ¿no? Aunque suene que es mi padre que tiene un conocimiento jurídico superior a la media. Entonces, a nivel jurídico yo siempre digo que nunca llegaré a la sola de los zapatos de mi padre porque tiene mucho conocimiento jurídico y tiene una facilidad para ejercer la profesión que yo no tengo, ¿no? Porque además es que él, yo lo digo, él es un abogado de corazón. Y por pasión. O sea, él trabaja por la pasión que tiene. Ya tiene una edad y sigue trabajando y no tiene intención de dejarlo. ¿Son de los que se leen el web por la mañana? Casi, casi, casi. Es de los que se lee, lo he dicho alguna vez, de los que se lee cinco libros al día. O sea, él tiene uno en un sitio, otro libro en otro y tiene una capacidad superior. Fíjate, yo creo que la generación de abogados a la generación de ahora es diferente, ¿no? A lo mejor, sobre todo yo creo que más profundos, más eruditos, con un lenguaje mucho más exquisito. Sí, hombre, claro. Pero además, mira, para el segundo libro de gestión, que saldrá, si Dios quiere, en noviembre, con Aranzadi, le pedí el favor a algunos compañeros de que me escribiesen en dos o tres páginas qué es lo que pensaban ellos de la gestión de despacho, ¿no? O cómo había que ejercer, o cómo entendían ellos que tenían que ejercer la profesión hoy. Y se la pedía a un gran abogado, que para mí es un gran maestro, que es don José Manuel García Aquiles, que es abogado de Zurbarán en Sevilla, un gran despacho. Y cuando me mandó esos folios de Word, ¿no? Me quedé impactado, ¿no? De hecho, cambié mi forma de estructurar el libro. Él no lo sabe y se enterará, supongo, que por aquí. Lo he hecho en base a las cinco o seis folios de Word que él me dio. Y es en base a lo que tú estás diciendo, la capacidad de escritura que tiene, que se nota que está hecho puro y puro boli, a puro pensamiento, cómo lo expresa, cómo cuenta su evolución del despacho, un gran despacho en Sevilla, pero cómo de su pasantía, cómo ha ido creciendo. Y decíamos pasado de ver el expediente, ¿no? De leer el buen papel a que necesito un director de operaciones en mi despacho, ¿no? Para que manejar la IA, en fin. El abogado que ya tenía, que tiene cierta edad, tiene algo que las nuevas generaciones no van a tener. ¿Tú crees que antes el abogado era más respetado por el cliente? Sí, bueno, yo siempre remito a lo mismo. Yo creo que antes la figura del abogado estaba en el centro de la prestación de servicios. O sea, todo giraba en torno a él y hoy gira en torno al cliente. Creo que hoy el abogado, siempre digo que se ha salido, ¿no? Digo, está aquí y todo giraba alrededor de él y ahora se ha salido y el abogado está aquí y el cliente está aquí. Y alrededor del cliente gira todo lo demás. ¿Con qué áreas empezaste? ¿Haciendo un poco de todo? Nosotros no. Bueno, nosotros, mercantil, puro y duro. Y bueno, mi padre era un... Cuando dices mercantil, ¿qué operaciones suelen ser las más habituales? Para nosotros era todo contratos, relación de contratos, puro y duro, conjuntas de accionistas, etcétera. Y luego mi padre tenía una especial devoción por el derecho penal, derecho penal económico. Y entonces, pues, por ahí luego él entró en Fundación Sociolaboral de Andalucía, de UGT, y también tocó el laboral, pero principalmente penal y mercantil. Mercantil civil, ¿no? Porque siempre separar el mercantil del civil yo lo veo complicado. Y fíjate que son dos materias que, a su vez, es un mundo. Sí, es un mundo, es un mundo. O sea, la realidad es que, al final, salvo el penal, que es muy concreto, y el fiscal, las demás todas tocan un poco de todo, ¿no? Son un poco... Muy transversales, ¿no? Muy transversales. Pero la realidad es que, bueno, la especialización en derecho penal tiene que existir, igual que en mercantil y laboral, todas las especializaciones, pero es verdad que el conocimiento de todas las ramas yo creo que siempre tiene que existir. ¿Te acuerdas de ese primer día en el despacho, o no? Sí, fregándolo. Era un despacho nuevo y fue fregándolo. Pero sí, fue... El primer día fue siempre emocionante porque mi padre salía de la prejubilación del banco y era como estrenar despacho y sin saber nada, ¿no? Tenía un despacho, pero no sabía por dónde empezar. Y, bueno, ¿qué hacías tú allí? Ayudándole un poco a... Sí, bueno, la realidad es que cogimos... Teníamos ya pleitos iniciados del banco, Procedimiento Ejecutivo, y entonces lo que empecé fue a leer Procedimiento Ejecutivo, a enterarme de cómo funcionaba. Recuerdo que cogía los libros de ejecución y me los leía, estudiaba, intentaba hacer escritos de menos trámite, de embargo, escritos de diligencias de ordenación, leerlas y ver cómo las contestaba. Empecé por ahí, por algo muy básico. No fue de inicio meterme con mi padre de golpe en los pleitos que él sí tenía de cierta envergadura, sino fue todo más poco a poco. ¿Y a nivel de gestión, cómo fueron tus comienzos? ¿Tenías una inquietud de intentar crecer, de intentar decir, oye, vamos a intentar hacer copias y pega de los escritos porque así vamos más rápido, podemos coger más sinergia? ¿Tú qué tenías en mente? Bueno, sí, a nivel gestión es que yo creo que lo llevaba desde pequeñito. O sea, hay un tema que la gestión operativa, o sea, lo que era la empresa como tal, siempre la he llevado ahí. Entonces, es verdad, es real que cuando salí de la carrera hice un máster en gestión de entidades deportivas, que eso ya me abrió un poco la mente a lo que era la gestión pura y dura, a manejar una empresa, porque mi padre también, cuando yo terminé, estaba terminando la carrera, como ya había jugado al fútbol y había jugado en el Sevilla y tenía muchos amigos en el Sevilla en aquel entonces, pues decidió, bueno, pues hacerse agente de jugadores y con él, pues entré yo también, ¿no?, cuando terminé la carrera. Y entonces hubo una época ahí de dos, tres, cuatro años que me dediqué a la representación de jugadores de fútbol. Y eso me abrió mucho la mente. No fueron grandes operaciones, que también las hubo, por suerte, pero sí me abrió las puertas rápidamente a un mundo, como es el fútbol, que conocí gente interesante, ¿no?, y que te abrí la mente a ese mundo de los negocios, de conocer un poco más y de ahí salirme y meterme en el despacho con procedimientos y ver la estructura del despacho es cuando yo ya empiezo a decirle a mi padre, esto no se hace como tú lo hacías antes, esto hay que cambiarlo, no podemos tener, en aquel entonces creo que era a lo mejor mil procedimientos ejecutivos, pero de repente pasamos de tener mil a tener siete mil y de siete mil pasamos a diez mil. Y eso, gestionarlo en el día a día era muy complejo, porque la automatización en aquel, estamos hablando, no 2008, 2009, no era la que hay hoy. Y ahí es donde intenté darle forma y estructura para que todo fuese como una máquina que, desde que llega la demanda, saber cómo tenemos que hacerlo, demanda, presentación, primera copia, todo muy estructurado para que el despacho funcionase más estructurado y más como una empresa. ¿Dónde ves tú el reto o la complicación en un despacho? ¿La rentabilidad, la atención al cliente, la calidad? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Bueno, me quita el sueño en la abogacía. A día de hoy creo que ejercer la abogacía está muy complicado. La abogacía pura y dura creo que lanzarse hoy es complicado y hay una falta de conocimiento jurídico. Yo siempre hablaba de mi padre, siempre me decía, el conocimiento jurídico que no se te olvide, triunfará si tienes conocimiento jurídico. Tiene mucha razón, pero es verdad que hoy se puede triunfar sin mucho conocimiento jurídico dada la estructura en el mercado en el que nos movemos. Pero es cierto que falta calidad jurídica y falta conocimiento de gestión de despachos. Por eso creo que hay muchos abogados pasándolo mal. Vamos a saltar a la parte de gestión. Estoy completamente de acuerdo. Yo siempre he defendido aquí que para mí la calidad técnica es prioritaria, porque a un cliente le puedes dar mala calidad técnica y estar contento al cliente, porque uno no se entera. Y para mí hay que dar buen servicio, aunque el cliente no lo vea. Porque hay gente que le vas a dar un buen solomillo y no lo va a apreciar si no le gusta la carne. Pero oye, el solomillo, bueno, yo no me voy a preocupar si tú no estás contento porque el solomillo no te gusta, macho. Esto es exquisito. Otra cosa que no entiendas. Que no entiendas de carne. O no entiendas de vino o no entiendas de otras cosas. Entonces vamos a la parte de gestión y enfocándonos más en el despacho pequeñito. Vamos a poner el típico abogado, sale de la carrera, o ya ha tenido un poco de experiencia, se quiere montar por su cuenta. Vamos a intentar darle algunos tips que seguro que explicarán mucho mejor en el libro. Pero para dar unas pinceladas, sobre todo para que veamos un poco cuál es tu percepción o cuáles son tus conocimientos o tu visión al respecto. Bueno, yo creo que hoy un abogado que quiera ejercer la carrera, o sea, que quiera ejercer la abogacía como tal, como profesión pura y dura, creo que tiene que salir, si no lo ficho en un gran despacho, si no entra en un despacho ya más grande, quitando esa parte del abogado que va a ejercer en un gran despacho, creo que tiene que ir a las redes sociales. Creo que es fundamental. Creo que te tienen que conocer para saber quién eres y lo que haces. Y a partir de ahí, tener el conocimiento jurídico, por supuesto, tienes que trabajarlo. Y luego saber gestionar tu despacho es gestionar tu propia vida. O sea, tienes que saber separar tus ingresos profesionales de los personales, tienes que estructurar qué es lo que quieres hacer a medio y largo plazo. Y a partir de ahí, el crecimiento te irá diciendo por dónde tienes que tirar esa gestión. Si quieres un crecimiento sostenido, yo creo que los crecimientos tienen que ser poco a poco. Los crecimientos de golpe suelen caer. Y yo creo que hoy el abogado que salga necesita salir a redes sociales. ¿Qué entiendes por redes sociales? Salir a que te conozcan. ¿Pero LinkedIn, Instagram, da igual? Bueno, yo creo que hay que trabajar en función de la persona o del cliente nicho al que tú te quieras dedicar, pues ir a un sitio o a otro. Pero si tú quieres que te conozcan para familia, Derecho de Familia, pues puedes ir a Instagram y Facebook. Si quieres que te conozca una gran empresa, tendrás que ir a LinkedIn. ¿Y cuál está siendo tu experiencia respecto a las redes sociales? Bueno, yo redes sociales empecé, tuve la idea con mi hijo sentado en el sofá de 11 años y me dijo, papá, ¿por qué no sales a redes sociales? Y dije, bueno, vamos a probar. Y creo que el primer post real fue en enero, el 1 de enero. Y la verdad que mi experiencia está siendo buena. Gracias a ello estoy aquí, seguramente. Si no, no me hubiesen conocido. Gracias a eso he dado alguna charla en algún sitio que tampoco me hubiesen llamado si no me hubiesen conocido. Y la experiencia está siendo buena. Estoy aprendiendo mucho por el camino, ¿no? Mis primeras publicaciones estaban hechas regular, luego fueron mejorando y creo que irán mejorando con el tiempo. Pero yo estoy contento. Pero alguno dirá, Luis, ¿pero qué cuento? Si me pongo ahí delante de la cámara. Sí, claro. ¿Que cuente de lo que sabe? Bueno, claro. Mi compañero, Juan Carlos, que está en el despacho, me dice, ahora que le hemos dado una vuelta al despacho y hemos cambiado, vamos a cambiar toda la imagen y tal. Me dice, ¿qué cuento? Hay que salir a contar lo que sabes hacer. ¿La última sentencia o...? Claro, lo que sabes hacer y lo que has hecho. O sea, y ser tú mismo. Claro, todo enfocado al cliente que tú quieras ir. Yo creo que ahí está la clave, pero hay que contar lo que haces. Aquí tenéis un ejemplo, siempre lo pongo, Juanjo Ospina. Ospina creo que es, lo cuenta todo y lo hace muy bien. Y creo que es un ejemplo a seguir en ese sentido. Es un abogado penalista que sale y lo cuenta, sale a contar lo que hace. Y bueno, yo creo que hay que hacerlo. Entonces, primero das a conocer, a tener clientes o tener contactos, ¿no? Claro, clientes, contactos. Y yo creo que además es experiencia, ¿no? También vas adquiriéndola en la prueba y error, pero sí, antes era... Cuando no había tantas redes sociales, en el 2015, cuando yo escribí ese libro, cuando decíamos, hay que hacer marketing jurídico, yo siempre decía, hostia, ¿qué es el marketing jurídico? En aquel entonces, ¿no? Porque sigue siendo el mismo marketing jurídico antes que hoy. Pero la realidad es que en aquel entonces era más complicado, porque el marketing era, pues bueno, estar en páginas amarillas, estar... ¿Dónde? Hoy es mucho más sencillo. Hoy te pones un móvil y sales a venderte ya que te conozcan y es mucho más fácil. Pero tú no crees, esta discusión la he tenido yo ya varias veces, que trabajar la autoría, la marca personal, tiene pros y contras, porque el despacho eres tú. Claro. Entonces, también es importante saber qué tipo de despacho quieres. ¿Quieres una marca de despacho donde haya varias personas? A lo mejor habría que dar más autoridad al despacho y menos a la persona, ¿o no? Claro, bueno, en un principio hemos hablado de qué haría un compañero que quiere ejercer la profesión. Si ya tienes un despacho propio, yo creo que cada uno debe trabajar su propia marca personal y luego el despacho tiene que tener una línea marcada de lo que quiere hacer, ¿no? Ahí sí que tiene que tener un plan de marketing bien hecho, sabiendo a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres poner y qué profesionales quieres poner en su línea y en su imagen. Pero para empezar, ¿tú consideras que la marca personal es fundamental? Yo creo que hoy la marca personal es fundamental para cualquier negocio. Has hablado de ingresos. Sí. Esto da para... Para mucho. Esto es un melón importante, ¿no? Nosotros sabéis mucho de eso. ¿Crees que se fallan en las minutas? Sí. Bueno, principalmente se falla porque creo que, salvo los grandes despachos, yo siempre quiero incidir en que nosotros, yo siempre hablo al pequeño despacho, al letrado que son uno o dos o tres, máximo cuatro, ya el que son cinco compañeros, seguramente ya tendrán dos secretarias, tendrán gente de apoyo. El pequeño despacho yo creo que el tema de los ingresos y la minutación no tiene claro muchas veces cómo hacerlo y yo siempre he intentado tener un protocolo de atención, de minutación, porque protocolo, a mí me gusta hablar protocolo de todo, desde atención al cliente, desde minutación, de cobro, y en ese caso un protocolo de minutación, saber qué minutas en cada momento. No se puede, esto es como si en la empresa de congelado yo quiero vender una croqueta y un día vendo a dos, al día siguiente vendo a cuatro y al siguiente a seis, sin un criterio. Pero, ¿qué sistema utilizas tú? Vamos a poner que yo te pongo un caso donde hay zonas grises, hay veces que es muy difícil saber si una constitución son 300, 600, 800, porque puede haber un socio, puede haber cinco, además te van a pedir un pacto, además hay ciertas cláusulas que hay que regular. ¿Tú lo llevas a horas? Bueno, yo no lo llevo a horas, que sí se lleva a horas. A ver, yo siempre parto de la base que tenemos que saber cuánto cuesta nuestra hora de trabajo. Y ahí hay una fórmula que es fácil, que oye, cuántos días trabajamos al año, de los 365 trabajamos 200 y pico, le quitas fines de semana, le quitas las fiestas, pones de lunes a viernes, las horas productivas y las que son improductivas y sale un precio hora. Vamos a poner un precio hora. Aunque sean 59, 60 euros la hora. A partir de ahí empieza a ser rentable. Bueno, pues yo creo que ahí lo que hay que hacer es, en función de la complejidad del tiempo, de la materia, establecer, por ejemplo, de 1 a 3, ¿no? Oye, pues si es muy complejo el 3, voy a multiplicar en los 60 euros un diferencial por 2. Si es menos complejo, por 1. Si es de la materia mercantil porque tengo mucha experiencia, pues por 2. En función de unas variables, estableces un Excel que tengo y ahí metes las horas en función de si soy yo el que lo lleva, si es un compañero. Pero es importante intentar hacer una aproximación de cuántas horas te puede llevar el caso, ¿no? Sí, bueno, eso es básico. Para los que nos siguen, es decir, a la hora de minutar... Para el Excel, yo creo que ahí tienes que saber que te va a llevar de 10 a 20 horas, o de 15 a 20 o 25 y que hay una desviación que no se puede ir muy arriba ni muy abajo. Y a partir de ahí, ponen unas variables dependiendo de lo que tú has dicho, ¿no? Complejidad... Complejidad, tiempo, experiencias, si lo lleva un abogado junior o alguien que ha salido, lo llevas tú, tú que eres el que tiene más experiencia, claro. ¿Y por qué se falla en eso? Porque parece obvio, ¿no? Porque no lo hacen. Pero no lo hacen por miedo, no lo hacen por desconocimiento. Yo creo que por desconocimiento. Yo creo que hay mucha falta de conocimiento en la abogacía sobre este tema. Digo porque, según lo estamos hablando, no tiene todo sentido, ¿verdad? Y lo que nos escuchan dirá, claro, obvio... Claro, yo... Es que, además, tú tienes un tipo de seguidor que seguramente conoce de lo que estamos hablando. O no, bueno, hay de todo. Casi seguro, pero casi seguro, ¿no? Pero en la abogacía hay mucho desconocimiento sobre esto. Mucho. Entonces, yo creo que hay que informarles. Para mí, algo que tú, como has dicho, resulta obvio, luego cuando hablas con compañeros y vas al barro, ¿no? Y hablas con ellos, te das cuenta que no es tan obvio, que no lo hacen, que minutan en función de oye, pues de la necesidad que tienen ese mes para pagar X. Me gusta mucho lo que has puesto de variable, porque puede haber un asunto que te va a llevar poco tiempo, pero que ese tiempo resolverlo le has ahorrado una pasta al cliente, ¿no? Por eso la variable de multiplicar por 3, por 8, o por 50. El otro día ponía yo un ejemplo y le decía, mira, el mismo pleito, ¿no? Un pagaré devuelto. No es lo mismo un pagaré devuelto de un millón que de mil euros. Y el procedimiento cambiario es el mismo. Pero la sensación de tu cliente ante la pérdida de un millón o de mil euros, aunque el cliente esté acostumbrado a mover esas cantidades, el millón le duele mucho y su percepción es de dolor. Y a lo mejor un pagaré de mil euros puede dolerle a cualquier cliente, que tengamos cualquier empresa, pero son mil euros. Entonces, no puede ser lo mismo un procedimiento cambiario cobrarle al del millón. ¿Por qué? Porque además la expectativa que el cliente va a tener sobre tu trabajo va a estar más pendiente, va a estar más encima tuya, va a medir hasta el último minuto cómo has presentado el cambiario, si tienes juicio o no, si la negociación con la parte contraria cómo la llevas, la complejidad es mayor. Puede parecer una tontería, pero el hecho de que sea una o dos personas aconseja que monten una sociedad o que lo hagan como autónomo por tema de responsabilidades, etcétera. Claro, bueno, yo creo que ahí hay mucho que hablar, de las sociedades limitadas profesionales hay mucho que hablar, pero bueno, a priori entiendo que lo suyo sería montar una SL. Y a nivel de gastos que también has hablado, ¿qué consejo darías? Que según entre la pasta se la vayan llevando, que vayan guardando un poquito. Hay que dejarla, hay que dejarla. Yo creo que ahí hay el tema de separar, yo siempre lo he hecho que eso fue una de las primeras cosas que hice y mi padre me dijo ¿y eso por qué? Digo, porque nos va a sobrar dinero cada tres meses. Separar el IVA cuando se cobra, conforme llega la factura el IVA de la gente. Debería guardarle. Guardarlo, eso lo he hecho yo siempre y me ha ido muy bien porque cada tres meses me sobraba dinero con lo cual era como una especie de hucha y luego creo que una vez cubiertos los gastos Has dicho guardar el IVA repercutido. Repercutido. Luego ya quitaremos los gastos que tengamos. Claro, claro. Y luego a partir de ahí bueno pues creo que de todo lo que se ingrese hay que guardar una parte para inversión en futura, para ir haciendo una hucha y controlarlos al máximo. ¿Y que se pongan un sueldo? ¿O no? Bueno, sí. Por lo que te entiendo ¿Guardan el IVA y el resto me lo puedo llevar? ¿O es mejor decir mira tú ponte un sueldo como un empleado más? En base a su experiencia. O sea, yo creo que cuando empiezas tienes que tener claro que no puedes ganar 3.000 euros, por ejemplo, y que tu sueldo tiene que ir acorde a tu conocimiento y a tu experiencia y a partir de ahí ser coherente y en el crecimiento en el crecimiento pues ir subiendo tu sueldo si has ido gestionando bien tu despacho seguramente irás ganando más dinero. Pero siempre creo que hay que mantener las bases de cualquier empresa. Eso es como cualquier empresa que abre no puedes ponerte un sueldo y decir bueno todo lo que se cobre y luego ya veremos cómo pagamos los proveedores. Hay otro mal dentro del mundo de la abogacía y esto sí lo he visto yo que es el tema de tengo mucho dinero por cobrar. Claro, pero eso es una falta porque fíjate que en otras empresas por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo de la mía que es la que conozco que el mundo del congelado bueno, pues aquí yo tengo clientes me pagan 30. Bueno, para los que no lo sepan aparte de tener el despacho cogiste una empresa familiar que es bastante grande y que es la que dirige y que le está dando también una experiencia Sí, eso fue un máster porque fue mi suegro quien me dejó la empresa antes de fallecer se la dejó a mi mujer por supuesto no es de mi mujer y yo la dirigí y la dirijo y claro, sí ahí fue un máster porque no sabía nada de congelado y tuve que aprender y aparte he tenido la suerte de conocer mucha gente interesante mucho empresario interesante en el mundo del congelado a nivel grande a nivel empresas muy grandes bueno, navieras empresas multinacionales que te dan un conocimiento y conocer gente con mucha gente ¿Qué vendéis? aprovecha ya y vende Todo producto congelado todo lo que se te ocurra que esté congelado ¿Tenéis tiendas? No, nosotros somos tengo una tienda en Alcalá de Guadaira así pequeñita y desde verdura al marisco pasando por patata croqueta ¿Y a quién vendes? Distribuidores Distribuidores Distribuidores, sí Está ahora muy de moda José Elías con su sirena José Elías con la sirena sí, sí pues nosotros vendemos todos los productos que tiene la sirena los vendemos también Entonces, estábamos hablando que dirigiese la empresa que eso también te ha dado una experiencia importante y estábamos hablando de los cobros De los cobros, claro no es lo mismo hay 30, 60, 90 que bueno que ahí pueden fallarte que en un despacho siempre va a existir el cliente que le cuesta pagar pero el problema de las hojas de encargo ahora parece que sí se firman pero nunca se firmaban cuando hablaba tú firmas no, no firmamos hojas de encargo ¿por qué? es que cuando se la presento al cliente me da cosa no sé explicársela no sé cómo plantearle que te digo me puede poner rechazo claro, el rechazo pero bueno vamos a ver si el cliente viene se la explicas le das tu yo creo que no hay nada mejor que un contrato esto es como un contrato ¿no? cuando a mí me hace mucha gracia cuando nos sentamos a negociar nos sentamos tú y yo a negociar un contrato y yo a mí me gusta que todo esté atado en el contrato ¿no? y a lo mejor te pongo una cláusula que digo si tú incumples o me la pones tú a mí si tú incumples me vas a pagar dos millones de euros me da igual yo te voy a cumplir me da igual que me pongas dos como diez si tienes la intención de cumplir pues esto es lo mismo con el cliente hay que explicarle que la hoja de encargo es para darle seguridad a él porque yo yo no solo en esa hoja de encargo no solo te voy a cobrar te voy a dar un servicio y te voy a detallar cómo te lo voy a prestar y a partir de ahí bueno es mi trabajo ¿no? al final tenemos que cobrar y te voy a establecer los plazos de cobro y te voy a decir que si no me pagas no voy a hacer el trabajo vamos a intentar visualizar un poquito más esa hoja de encargo ¿qué cláusulas crees tú que serían importantes reflejar por tu experiencia? mira yo ahí creo que hay que tener un par de modelos o tres mínimo en función del cliente y la materia a lo mejor también ¿no? cliente y materia pero yo creo que más en función del cliente está el cliente más más que puede entender una hoja de encargo más compleja el cliente que no la entiende tan compleja y oye pues hay que tener un par de modelos o tres donde tú estableces las cláusulas más sencillas o menos sencillas ¿no? a lo mejor algún modelo que establezca pues tipo pues te voy a te voy a redactar la demanda te voy a contestar voy a ir a juicio voy a hacer esto voy a hacer lo otro como muy punto a punto y otras que son un poco más redactadas en función de la complejidad del asunto ¿a ti cómo te gusta cuando hay un tema procesal cobrar un porcentaje por adelantado otro antes de la vista otro a sentencia ¿cómo sueles un poco? bueno a mí me gusta siempre un porcentaje una vez que nos hemos sentado y tengo que ponerme ya a trabajar un porcentaje por adelantado un porcentaje si es civil antes de audiencia previa antes de juicio y tenerlo intentado cobrado antes de de la sentencia porque luego al final después de la hablamos siempre de despachos pequeños ¿ante la sentencia sería antes de de ir a la vista? claro sí el día de juicio pues antes antes del día de juicio ¿por qué? porque los despachos pequeños luego en función de la sentencia cuesta más o menos cobrar total ¿y qué piensa de las costas? ¿son siempre para el abogado o deberían ser? bueno las costas una indemnización que es para el cliente ¿no? al final yo creo que ahí es como tú lo establezcas en la hoja de encargo para el hay que saber explicarle al final yo creo que el cliente si se lo explicas bien lo entiende todo lo que hay que explicárselo bien lo que no puedes es andar con medias verdades muchas veces los abogados por falta de conocimiento por miedo no explican las hojas de encargo la forma de minutar del despacho de forma correcta entonces ahí es donde luego vienen los malentendidos con los clientes oye las costas eran para mí el 50% yo creo que si se deja claro oye yo a mí me gusta te voy a cobrar 3000 euros las costas pueden ser 1500 tú me pagas a mí 3000 euros y los 1500 son para ti por lo tanto podemos decir que dentro de la hoja de encargo uno la forma de pago es un punto esencial el trabajo la responsabilidad y el trabajo a realizar yo creo que también debemos de explicar muy bien qué trabajo vamos a realizar para luego evitar por ejemplo si hay que recurrir oye que eso no estaba incluido eso no está incluido bueno o he tenido que hacer un informe pericial un viaje o una reunión porque muchas veces estos pleitos luego a lo mejor te reúnes te reúnes fuera para llegar a un acuerdo o el cliente te llama 500 veces yo me acuerdo de un cliente que me llamó sábado o domingo durante unos fines de semana y al tercero recuerdo que salió mi hijo diciéndome papá no me haces caso y recapacité un segundo y dije tienes razón y le tuve que decir al cliente mira vamos a hacer una cosa a partir de ahora de un minuto para atrás te empiezo a cobrar la hora 120 euros y me dijo bueno te llamo el lunes venía tres semanas atrás llamándome sábado y domingo porque estaba muy preocupada pero en cuanto le dije te voy a cobrar la hora 120 euros la hora me dijo te llamo el lunes entonces yo creo que hay que dejarlo bien explicado lo que entra y lo que no entra dentro de ese precio aunque seas un despacho pequeñito que estén dos personas aconsejas imputar horas de trabajo para saber rentabilidades o no sí a mí me gusta saber cuánto tiempo le dedico a cada cosa y que mi compañero por ejemplo Juan Carlos sepa tenemos que saber entrar en un expediente y saber las horas que se han dedicado para aquellos que nos siguen sería tan fácil primero tener un expediente tener algún software jurídico en el cual si has estado esta mañana tres horas porque has estado estudiando sentencias esto y lo otro pues he estado tres horas hoy día tal una pequeña descripción de lo que has hecho y lo vas acumulando allí ¿no? sí porque además luego con el tiempo te das cuenta que con clientes recurrentes por ejemplo nosotros tenemos clientes de arrendamiento que tienen muchas naves pisos y tal si lo tienes bien explicado luego cuando te sientas en las reuniones mensuales o bimensuales con el cliente y te dice oye tú ¿qué has hecho? porque muchas veces las igualas da la sensación de que no estás trabajando ¿cómo que? ¿qué he hecho? espérate te voy a enseñar lo que he hecho todo esto es verdad y yo te he mandado documentación te he mandado a mí me gusta siempre los clientes que son recurrentes pues cada equis tiempo una vez al mes pues oye si sale algo de arrendamiento si sale algo de su materia la que tú le estás llevando informarle de los cambios que ha habido o hacerle un email explicándole la normativa nueva cómo le puede afectar cómo no le puede afectar oye que sepan que estás trabajando vamos a hablar de recursos humanos me gustaría saber un poco tu visión estamos en un momento donde hay una parte de la población muy quemada agotada yo creo que hace la pandemia mucho más estamos viendo además sistema de teletrabajo que no terminan de funcionar estamos viendo que las prioridades de las personas han cambiado la gente quiere vivir son otras generaciones ¿cuál ha sido tu experiencia en el despacho con los empleados? también diriges una empresa ¿qué visión tienes? y más en el sector depende con quién hables además te dicen que la gente ahora pues es diferente que además no viene con ilusión que no le gusta trabajar bla 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 ¿qué opinas? porque estamos hablando del despacho pequeñito pero el despacho pequeñito también quiere hay algunos que quieren crecer y quieren contratar y cuando eres pequeño pues intentas contratar a ese junior ¿no? que le vas formando que se va convirtiendo un poco en tu mano derecha que antes era el pasante antiguo que no cobraba que aprendía ¿cuál es tu visión? este melón es complicado porque vamos a por él y además tú lo has definido todo muy bien la generación es totalmente diferente entonces es complejo porque esto sería parece que cuando hablas de estas cosas tiras de una parte a parte de política ¿no? vas a la derecha o vas a la izquierda yo creo que no se trata de derecha o izquierda se trata de de saber cuál es el mercado ¿no? de cómo está la sociedad laboral realmente ¿no? y creo que estamos en un momento complejo porque es lo que tú has dicho la gente quiere conciliar la vida familiar y profesional pero es que para ejercer la abogacía hay que aprender ya no hablo de otras profesiones pero para ejercer la abogacía tienes que aprender a ejercerla y trabajando cinco horas no se aprende esta profesión no se aprende trabajando cinco horas supongo que como otras entonces es complicado es complicado yo por suerte los trabajadores que he tenido en el despacho todos han querido trabajar muchas horas no trabajar sino aprender y nunca han puesto he tenido que ser yo el que decirle iros a vuestra casa ya no es que quiero aprender es que quiero seguir yo he tenido suerte ahí pero sí que es verdad que en la empresa te voy a hacer dos diferenciaciones los que llevan muchos años en la empresa nunca ponen pegas por nada lo hacen solo no te tienes que preocupar por ello y los nuevos empleados son los que sí ya oye que son las ocho menos un minuto y me quiero ir son los que más pegas ponen yo creo que ahí en el tema de recursos humanos viene un momento complicado ahora con la reducción de jornadas va a venir un momento en el que en la abogacía el que quiera contratar a un junior antes era el pasante que no cobraba que lo que quería era aprender y ahora resulta que un chaval con 21 años resulta que quiere venir y que no sabe nada y quiere que le pagues bien mucho y trabajar poco que es que no no concuerda por lo menos desde mi punto de vista no concuerda a mí me hace a mí en redes sociales tú has dicho ¿qué experiencia tienes en redes sociales? no me han criticado mucho pero he tenido algún crítico que además me debía conocer pero tras la 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 pantalla de Instagram sin sin foto ¿no? te insulta y te critica y te dice que tú lo has tenido muy fácil porque tu padre era abogado bueno pues yo creo que ahí se equivocan yo empecé fregando el despacho y empecé estudiando y trabajando muchas horas muchas porque te he dicho mi padre nunca se metió claro no se metió porque yo llegaba a las 8 de la mañana al despacho y me iba a las 12 de la noche y él veía que trabajaba y estudiaba con más capacidad o menos pero trabajaba y estudiaba como un animal en aquel momento ¿no? y entonces yo creo que esa capacidad de trabajo hay algunos que las tienen pero que cada vez cuesta más yo creo que cada vez cuesta más yo tengo ahí una opinión y es que y hablo más de la parte de abogado porque la parte de asesoría fiscal contra el laboral es verdad que son tareas más repetitivas una vez que la has cogido un poco el sota caballo y rey puedes manejarte ahora con la IA va a ser una gran ayuda es un poquito más escalable los asuntos jurídicos son muy complejos porque un cliente primero te tiene que no sé que se quiera divorciar es que es un caso muy particular con unas propiedades unos antecedentes si tiene hijos o no custodias y eso hay que estudiarlo hay que estudiarlo y ese estudio no puedes decir me voy a las 3 y mañana continúo porque además ese cliente le corre prisa y además lo va a intentar resolver cuanto antes porque sabemos todos por ejemplo el derecho de familia como no lo intentes acortar pronto entonces se va enquistando más y en relación a eso que tú estás diciendo yo recuerdo que yo me iba al juzgado a ver juicios o sea si tú quieres ser un buen abogado de familia o un buen penalista vete a ver juicios de penal vete a ver juicios de familia ahí es donde yo aprendí yo me sentaba a las 10 de la mañana y me quedaba allí toda la mañana viendo juicios y ahí es donde yo aprendí vi abogados que lo hacían bien abogados que lo hacían regular otros que lo hacían mal otros que lo hacían mejor peor pero ahí se aprende mucho cuántas horas perdí es que ahora tú le dices a un chaval que sale que vaya a ver juicios toda la mañana y te dice que al segundo juicio está aburrido tú sabes lo que se aprende viendo juicios se aprende una barbaridad yo cada vez que tengo juicios fuera intento ir antes para sentarme y ver y así conozco al juez veo por donde qué es lo que hace cómo se mueve si te mira si no te mira veo si hay un fiscal veo si se mueve cómo se mueve hay muchas cosas que aprender vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla imagínate que tú ahora te fueses a buscar trabajo a un despacho ¿qué valorarías en ese despacho? bueno yo que me enseñase para ti es importante el conocimiento ¿no? sí el conocimiento claro lo demás las habilidades que tú tengas las tienes que desarrollar tú pero el conocimiento que te puede dar o sea yo daría nunca he estado en un gran despacho trabajando creo que tengo conocimiento jurídico y que tengo que seguir aprendiendo pero yo daría por estar en cuatro casas por ejemplo un gran despacho más internacional o Garrigues que me dejasen estar dos meses trabajando por el ansia de aprender ¿verdad? por el ansia de aprender porque siempre decimos los abogados pequeños a nivel conocimiento jurídico hay abogados de grandes despachos que no tienen por qué no saben más que yo pero no tienen por qué saber pero tratan temas que son diferentes a los míos de mucho más calado de mucha más importancia a nivel complejidad oye a mí me gustaría estar con ellos y además lo haría sin cobrar estaría allí dos meses viendo qué es lo que hacen cómo se mueven cómo qué consultan qué nivel de trabajo de intensidad le ponen es que es fundamental desconecta los fines de semana tú yo creo que no 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 eres curioso sí no no pero hay una cosa que es real y es que a mí me gusta todo lo que hago el trabajo que realizo yo tengo una suerte y es que el trabajo no lo siento como un trabajo entonces es mucho más fácil hay una parte ahí de pasión ¿no? pero veo por lo menos la percepción que tengo que es el conocer ¿no? es esa parte de la felicidad conocer sí aprender o sea yo siempre he dicho que soy un friki de todo yo recuerdo que cuando empecé a hacer triatlón con José María Merchan siempre lo nombro porque fue una persona que me ayudó mucho fue olímpico en Sidney cuando lo conocí yo estaba en una época de mucho estrés y tal y lo conocí y empecé a hacer triatlón con él claro pues ahí me vuelvo un friki también del triatlón me saqué el título de monitor de triatlón de nutrición donde dentro quiero aprender porque creo que es la base para crecer también pues es la base para un abogado ¿no? si no hay esa pasión si no hay esas ganas ¿no? yo creo que la pasión yo siempre digo mi padre que es un abogado de corazón y de pasión creo que tiene que existir el abogado real lo que pasa que es verdad el otro día cenando con un abogado compañero y amigo te das cuenta que la justicia o la abogacía va quemando al abogado lo va quemando porque todo es muy lento los juzgados son muy lentos el cliente normalmente es poco agradecido en la abogacía de abajo ¿no? y entonces yo creo que ahí es donde se va perdiendo la pasión poco a poco entonces yo tengo la suerte que he podido diferenciar he podido separarme de la abogacía pura y dura he podido delegar he tenido otras inquietudes con la empresa he tenido que salir a manejar otra empresa hacer otro tipo de negocio la formación escribir claro cuando te dedicas a la abogacía puedes acabar la pasión se puede ir gastando ¿qué piensas? yo estuve aquí Arriaga asociados ¿qué piensas de ese tipo de negocio? a ver Arriaga es un fenómeno lo que hizo en su momento ahora lo tengo un poco más desconectado de lo que qué tipo de despacho tiene pero lo que hizo en su momento ese crecimiento fue brutal lo que hizo pero es verdad que sí que le veí porque te vi en la entrevista con él y hay una cosa en la que difiero de lo que él dice pero su experiencia tiene que ser totalmente diferente a la mía él hablaba de que muchos abogados dicen que quieren cobrar su trabajo y que él le aporta valor con su trabajo yo creo que el valor no es un caso que te da la razón no es una sentencia favorable yo creo que el valor en la abogacía está en otras muchas cosas diferentes el valor en el despacho de abogado es que tu cliente cuando llegue al despacho se sienta que lo tratas bien que yo decía que bueno hasta como huele tu despacho es importante o sea si entras en un despacho que huele a tabaco o que huele mal o que no está acondicionado ya se está llevando una mala percepción de ti con lo cual si lo haces al revés seguramente se estará llevando una buena percepción y está dándole valor si le explicas bien una hoja de encargo si lo llamas le atiendes lo tratas bien él ve que tienes conocimiento yo creo que ahí es donde está el valor luego el resultado variará y ahí Arriaga es donde difiero con él él hablaba de aportar un valor que es el caso concreto ganarlo bueno es que son casos que son como churros al final él tenía en su caso los hipotecarios o las preferentes eran todas o la cláusula suelo es todo muy matemático donde tú si sabes por dónde vas el resultado llegará algunas te pueden fallar pero lo normal es que salgan como churros pero eso no es aportar valor al final tú estás metiendo en tu despacho unos empleados que hacen un trabajo automático y repetitivo ahí no hay valor ninguno ahí hay automatización que puede ser un valor para tu despacho pero no para el cliente para ti si es un valor tener automatizado todo el trabajo pero para el cliente eso no es valor por lo menos desde mi punto de vista como yo entiendo el valor para el cliente pero fíjate pero dicho esto tiene un meritazo lo que hizo escalar un despacho de abogados sin ser de los grandes a la facturación y lo metido dentro de los 20 despachos más grandes de España ¿tú volverías a ser abogado? sí ¿sí? sí pero esto es una mierda de negocio a nivel económico a nivel económico hoy totalmente con esto no puedes ganar dinero bueno sí puedes ganar dinero con hiperespecialización teniendo suerte yo recuerdo cuando eres pequeño y tienes idealizado a tu padre y yo veía que mi padre bueno vivíamos bien pero bueno clase media y luego yo en el colegio veías abogados de otros compañeros no padres mi padre me decía un chalet tal no sé qué grande y tal Luis no es abogado gana el dinero de otra cosa gana el dinero de otra cosa abogado no pero de la abogacía difícil que lo gane tanto y luego cuando indagabas te dabas cuenta que tenía razón mi padre que a lo mejor pues era de otro negocio de sí que te era abogado pero que tenía otros negocios en fin yo creo que la abogacía es difícil ganar dinero y te lo he dicho y creo que hoy vivimos una época muy compleja para ejercer la profesión para el que sale de la facultad compleja venga pero vamos a poner que tenemos los dos 18 años y comenzamos el despacho y queremos ganar dinero cómo buscamos la escalabilidad porque yo creo que si montas un negocio es para ganar pasta y para hacerlo escalable porque si vas a tener un negocio te vas a comer toda la mierda para al final tener pocos resultados montate otro negocio digo desde un punto de vista empresarial otra cosa que haya pasión por medio etcétera pero al final vivimos en el mundo capitalista y el dinero es importante entonces yo creo que el reto en el sector y creo que donde se tiene que hablar mucho más es de cómo hacer escalabilidad en este negocio bueno creo que no es solo escalar o sea la abogacía es difícil escalar o sea el otro día en tu entrevista él decía que hay muchas muchas partes de la abogacía que se pone a escalar no tantas si te paras que haya ese nicho de la cláusula suelo de la preferente eso se acaba ya no hay la escalabilidad puede venir por otros lados pero es verdad que si tuviese 18 años yo me plantaría delante de una cámara en Instagram intentaría crecer a nivel de un prestigio claro y luego que es algo por lo que yo lucho y lo que voy a luchar con el futuro la abogacía es que los abogados todos cobren por su trabajo y que cobren el valor real de su trabajo que no lo hacemos yo creo que el peor el cáncer que ha habido en la abogacía hemos sido los propios abogados que hemos tirado yo siempre decía que el divorcio a 400 euros no es rentable para nadie me lo diga la empresa que lo diga por muy escalado que lo tenga pero un divorcio a 400 euros no te deja dinero ¿tú piensas que según bien las generaciones de abogados van cada vez tirando más los precios? sí yo creo que las generaciones anteriores cobran mejor ¿no? sí, yo creo que sí además hemos hablado del prestigio yo creo que es que antes el abogado al estar en el centro de esa prestación tenía más prestigio y podía pedir más por su trabajo que yo creo que los divorcios por poner y el derecho de familia es una materia que no termina de encantarme pero hemos pasado a lo mejor de 1800 que yo recuerdo por un divorcio a 1200 de 1200 a 800 y han pasado que el IPC ha subido un 10% y los divorcios bajan un 300% el coste de llevar uno entonces no tiene mucho sentido porque además tú lo has hablado antes la especialización o sea si yo soy especialista en familia el hecho de que yo sepa hacer más rápido que yo si tú eres especialista en familia y tú eres más rápido que yo haciendo un procedimiento en familia eso hay que pagarlo porque eres más eficiente que yo y tienes más experiencia que yo y cuando tú vayas a un juzgado de familia seguramente la jueza o el juez te va a conocer a ti y entonces eso hay que pagarlo lo que no puedes hacer es lo contrario rebajarlo y luego está el otro lado tú eres el especialista tú cobras bien y luego está mi parte que a lo mejor no sé tanto derecho de familia y con tal de coger un divorcio cobrarle 350 euros entonces no está siendo honesto ni contigo ni con el cliente porque no tienes la capacidad jurídica ni la experiencia para llevar un pleito por 350 euros total ¿qué otras cosas relacionadas con la gestión del despacho crees que son importantes? la planificación tú lo has dicho antes ¿qué haríamos la planificación a medio y largo plazo? creo que hay muy poca planificación y muy poco pararse a pensar esto te viene del deporte claro bueno es que al final es lo que tú has dicho yo quiero escalar la escalabilidad puede venir por muchos sitios no solo por crecer en número de abogados tiene que ser en crecimiento de facturación en crecimiento de clientes y creo que eso se tiene que planificar y lo tienes que visualizar y si no lo visualizas es complicado y eso el abogado yo creo que vive más al día lo que yo me he encontrado es que el abogado vive muy al día de lo que le entra de lo que no le entra de si viene un cliente porque se lo ha dado a un familiar otro cliente otro cliente pero no termina de tener claro cuál es su por dónde entran sus pleitos yo creo que eso es ¿qué piensas de trabajar con familiares y amigos? ¿debería estar prohibido para un abogado hacer eso? como clientes como clientes por supuesto 100% 100% no lo hagas no lo hagas es complicado depende del tipo de asunto pero es complicado yo creo que al final hay muchas probabilidades de perder al amigo de perder al amigo o al familiar yo creo que es mejor en esos casos porque muchas veces lo haces por querer agradar o por querer yo creo que es mejor recomendar a un buen letrado en la materia que toque y que lo lleve el experto y que tú lo veas desde la barrera ¿de qué más cosas hablas en el libro? bueno este libro hablo de la adaptación al cambio de lo que intentas aquí es decirle al abogado que tiene que pararse y que tiene que darse cuenta que además vivimos en lo he hablado con tu compañera antes yo creo que esto la IA viene como es peor que la revolución industrial o sea esto y además mucho más rápida porque la revolución industrial vino fueron años esto van a ser meses no décadas van a ser meses años en los que hemos pasado de que no existía a que existe y que el crecimiento que tiene es brutal entonces hablo de IA de adaptación principalmente el libro lo que pretende es al abogado que lo compre y lo lea que le enseñe a que tiene que pararse y tratar su despacho como una empresa de servicios y que no puede dejarse llevar solo por oye voy a ejercer y voy a atender clientes y conforme vayan saliendo voy voy trotando ¿no? porque al final te vas a chocar como abogado al cacharrear con el chat GPT ¿cómo lo ves? yo encantado ¿te está ayudando? sí es una herramienta que yo utilizo a diario ¿para todo? para todo para redactar correos electrónicos sí porque al final yo lo que intento lo que he intentado a base de aprender y de ver muchos vídeos es intentar pues tener mis GPTs especializados para las cosas que utilizo y se lo comentaba a la compañera te llega un cliente un email que le han impuesto a él lo lees y yo me voy a mi GPT y le digo mira el email que nos han puesto pues la propuesta no la aceptamos si quiere que la aceptemos tiene que subirla un 10% y además quiero que tengamos en cuenta que las responsabilidades penales hay que ponerlas en el contrato si lo llevamos a efecto por ejemplo y el GPT me lo da tal cual yo he querido que me lo redacte y ya te lo pone bonito formal con buenas palabras evidentemente eso está bien formado porque yo le he subido la documentación mía emails antiguos míos muchos escritos de trámite muchas contestaciones muchos contratos para que tenga mi base o sea y hay veces que leo respuestas que me da el GPT que digo parece que lo he escrito yo a mano y claro eso es tiempo o sea antes te tenías si un cliente te llamaba y te decía mira el email que me ha puesto la parte contraria tenías que llegar al despacho leerlo sentarte delante del ordenador pensar y escribir y yo ahora estoy en el sitio que esté estoy sacando al perro cojo al móvil y digo vamos a responder en este sentido y lo tienes hecho es brutal brutal o sea es y el que no lo vea se equivoca ¿qué GPT estás creando? bueno he creado uno de respuestas de email otro de escritos de trámite contratos de escribir de consultor tengo uno que es de consultor de despacho otro de marketing jurídico para crear textos para Instagram para las redes sociales en base a lo que vas aprendiendo es brutal ahora en cuanto llegue la voz que puedas mantener una conversación y crear vídeos imágenes va a ser es brutal es que es brutal pero para eso los juniors pueden ser muy buenos ¿no? bueno si vienen ¿le das una buena herramienta de estas? si vienen aprendiendo lo que pasa que yo hablaba con el director del colegio de mi hijo y le decía lo tenéis complicado porque la educación para los niños se les viene complicada a los profesores y ven mal que los niños aprendan a usar la IA y yo creo que es un error yo mi hijo tiene 11 años y dentro de lo que puedo quiero que la utilice y quiero que aprenda a utilizarla y quiero que se cuestione las respuestas que le dé a la IA el problema es que no les enseñemos a criticar o a tener un pensamiento crítico sobre los que nos responde la IA o los que nos responde el chat GPT ¿no? porque puede tener tiene errores y los va a tener por eso hay que entrenarlos por eso hay que tener tus propios GPT en base a tu información vamos a ver que no es utilizar GPT por el chat GPT por utilizar pero tienes que darle criterio para que ellos sepan utilizarlo en el futuro es curioso yo estaba viendo un videoblog donde hablaban que la IA generativa está amoldando sus respuestas a lo que piensa la sociedad ¿no? lo que piensa la parte más general más general fíjate ¿no? por aquello de ser políticamente correcto es decir no me voy a meter en un jardín y voy a tirar por aquí porque nadie lo va a entender cuando a lo mejor es la respuesta o debería ser el enfoque más correcto pero no es lo que la gente espera entonces hasta la IA se está frenando en no salirse de una opinión general entonces lo que venían a decir en el videoblog que la IA generativa nos puede servir para saber qué es lo que la gente opina de forma general claro si le están intentando quitar el sesgo que tenía que podía tener intentar que aprenda sobre si por ejemplo voy a intentar en la propuesta que me ha hecho la contraparte en un escrito lo que sea pues va a intentar darte lo que la gran mayoría daría o lo que él estima que esto también es lo razonable es lo razonable bueno ahora con el nuevo GPT este que también se queda pensando y analiza en 1-0 ¿no? hay que verlo que se queda pensando y luego si le pinchas sale el razonamiento que ha intentado llevar es brutal eso está hecho para asuntos yo estoy haciendo una prueba ahora lo que pasa que quiero hacerlo bastante complejo y eso para por ejemplo para tu empresa sería fantástica la de los congelados porque el otro día estaba viendo un videoblog donde explicaban por ejemplo que tú tienes un hospital y tienes unos empleados y además cada uno tiene unos horarios diferentes y además hay unas vacaciones y hay unos turnos porque hay turno de noche turno de tarde turno de mañana claro cuando tú tienes que hacer un puzle donde tienes que gestionar un hospital con urgencias con imprevistos con situaciones de que pasa si me fallan dos para tener siempre uno ahí en la recámara por si pasa algo más costes de seguridad social más tienes un presupuesto económico más ese presupuesto económico hay que tenerlo en cuenta a la hora de las extras que se puedan echar porque hay que pagarlas y empiezas a meter 55.000 variables claro tú imagínate eso que te dé una solución las horas que puedes dedicar los extras que tienes que montar por eso tarda tanto tiempo porque dices oye espérate vamos a parar no te voy a dar lo políticamente correcto o lo que suele hacer la guía generativa de darte una respuesta hasta que en principio es pasable sino ir a decir espérate vamos a tomarnos esto en serio vamos a razonarlo bien voy a tardar un minuto o dos minutos en contestarte y te hace un plan financiero barra recursos humanos de la sociedad nosotros estamos trabajando en la empresa fue en junio o julio cuando contraté una empresa no me acuerdo el nombre estamos trabajando en eso en la empresa porque yo le decía al chico que me atendió que es una empresa número uno en España a nivel implantación de inteligencia artificial yo tengo en la cabeza cuando tengo que comprar marisco tú tienes que empezar a comprar marisco a lo mejor en agosto o septiembre para servir en diciembre pero eso es porque yo lo tengo en la cabeza sé que el momento anda en ese tiempo pero yo le quiero preguntar a mi GPT que no es un GPT sería una herramienta nueva oye en función de mi tesorería dentro de tres meses en función de la rotación que tengo de almacén porque tengo que almacenar también el marisco que además necesita estar siempre en cámara no puede perder frío quiero que me digas en qué periodo de agosto a octubre tengo que comprarlo por tesorería por capacidad de almacenamiento claro por todas las variables que aunque yo las tengo en la cabeza él me las va a dar en base a diez años de nutrición de datos que tiene de rotación de almacén que tiene de tesorería que tiene de acceso a banco que me dé el momento preciso para comprar claro para eso lo quiero yo lo que quiero es que cada vez mis decisiones estén más automatizadas en base a la experiencia de los últimos diez años y de todo lo que yo tengo y claro creo que eso es brutal o sea tomar decisiones donde tú ya tienes la seguridad de que cuando tú vayas a comprar el marisco vas a poder pagarlo porque yo ahora intuyo que puedo pagarlo por tesorería pero si la IAM está diciendo oye en base a desviaciones estándar que le pone a los clientes porque algunos se retrasan 10-20 días en base a tus tesorerías y en base a la rotación de almacén no vas a tener problemas si compras entre el día 17 y 20 de octubre eso es una maravilla y en dos minutos y claro y además te lo das en dos minutos y tú sabes que tu decisión está basada en información que es contrastable eso es estaba escuchando también que hay gente que está haciendo fotos al almacén sí y la IA te analiza la imagen y te dice el esto que falta la rotación de almacén el esto que falta viendo la imagen viendo la imagen es brutal es brutal lo que pasa que te sorprende que haya gente que todavía no lo vea o sea yo pruébalo pruébalo siéntate como he hecho yo yo llevo dos años probándolo siéntate prueba falla equivócate que te dé respuestas tontas mira esto es un concepto de escalabilidad yo creo que el despacho pequeño que esté especializado creándose ya sea derecho a familia o sea cualquier otro creo que si es capaz de tener los conocimientos que eso es fundamental tener un equipo de que ya no tiene que ser tan experto ya no necesitas tanto senior necesitas gente que sepa utilizar la IA que tenga unos conocimientos básicos que tú también le apoyes que tenga un poquito de sentido común es decir y utilizando bien la IA yo creo que si comparamos este abogado de hoy con el abogado de hace cinco años este puede llegar a facturar cinco, seis o diez veces más sin duda ahí hay una gran escalabilidad fíjate lo que tú me has preguntado ¿cómo ves la abogacía? y yo te he dicho mal hoy sin embargo te dije también hace tiempo en el colegio de abogados no hace mucho dije eso sí dentro de dos generaciones los abogados van a venir como el que de verdad se dedica a la abogacía porque le guste la abogacía con el conocimiento de IA de herramientas que va a haber va a ser un momento precioso para ser abogado porque la curva de la abogacía los abogados mayores ya van cayendo o sea me refiero van cayendo por edad los que estamos ahí en la media pues iremos creciendo y los que vengan dentro de 20 años que yo tendré 60 y tantos pues ¿cómo vendrán? con un manejo de IA brutal por eso estoy de acuerdo contigo lo que has dicho y que es lo primero con lo que hemos abierto el videoblog que son las redes sociales porque el día de mañana la diferencia entre un abogado y otro ya va a ser difícil la calidad porque los dos vamos a tirar de redes sociales para que nos conozcan vamos a ir dos pavos a nivel de IA pero claro hay que conseguir al cliente y eso cada vez va a ser más complejo por eso me parece muy bien que haya una apuesta sobre todo para los nuevos abogados en trabajar su marca personal en trabajar las redes sociales porque la IA te lo va a poner cada vez más fácil claro yo creo que tienen que aprovechar la IA para tener más tiempo para estudiar o sea es verdad que a mí me dicen es que Luis gestionar un despacho y ejercer la profesión es que también es verdad que es complicado ejercer la abogacía con el nivel de horas de estudio que le dedica la pérdida de tiempo en los juzgados que es que no somos conscientes y los jueces los fiscales la administración de justicia no es consciente del tiempo que perdemos en los juzgados cuando te citan a un juicio a las 10 de la mañana y son la una y no has entrado todo ese tiempo es improductivo improductivo total entonces muchas horas perdidas muchas horas de estudio y además le tienes que meter el sentarte hacer un balance interpretarlo hacer una planificación medio largo plazo si tienes un junior o un empleado tratarlo tratar con él captar clientes redes sociales marketing son muchas cosas las que hay que llevar a cabo muchas y para hacerlas bien tienes que dedicarle horas pues hay que aprovecharse de la IA para todo ese trabajo administrativo trabajo que te puede que antes era todo manual quitártelo de encima para aprender y para y para coger ese conocimiento además el conocimiento jurídico hoy se aprende mucho más rápido o sea no es lo mismo coger una herramienta jurídica con hoy que las hay mucho más fáciles me refiero que hoy la puedes escuchar puede no todo es coger un libro como cogía yo para hacer el ejecutivo y leértelo y no lo entiendes y volver a leer y preguntar sino que aquí hoy hay muchas herramientas que te ayudan a entender mucho más fácil el procedimiento penal o sea yo creo que que tienen que aprovechar eso para el conocimiento jurídico si lo tienes luego yo creo que todo se facilita vamos a hablar para ir terminando de un tema que a mí me parece esencial del que no se habla en este sector que es el de la depresión ansiedad alcohol drogas suicidio todo esto que parece surrealista es muy 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 común otra cosa es que la gente luego cuente que la gente luego cuente sus mierdas pero vamos a peor tiene solución si gestionásemos el despacho un poquito mejor esto se suavizaría a esto se unen luego las mierdas personales divorcios hijos etcétera etcétera y todo eso es un cóctel que además si trabajas con lo que tú has dicho con imprevistos con sales tarde de un juicio además mañana tienes otro que tienes que ir al despacho y la presión que le metas a todo eso se habla poco yo creo que vamos a peor pero no sé cuál es tu opinión bueno yo creo que sí que vamos a peor nosotros por ejemplo en Sevilla el colegio de abogados de Sevilla Oscar Fernández León el decano ha tenido la genial idea de crear la comisión de salud mental en la abogacía en Sevilla que creo que es la primera que hay en España lo ha impulsado bien sí lo ha impulsado don Oscar Fernández León con un equipo que tiene allí con Manuel Aguilar y bueno ha contado con gente bien para mejorar ese trabajo lo está teniendo en cuenta es un proyecto a desarrollar que lo está haciendo muy bien y ya nada más que el hecho de acordarse de ese tema e intentar darle una solución creo que ya lo pone en el punto de mira yo creo que vamos a peor porque el nivel de estrés que vivimos en la sociedad está cada vez más rápida es por un lado lo hemos hablado al principio tú has dicho queremos conciliar cada vez más pero la realidad es que cada vez estamos más estresados yo no sé cómo si te paras a analizarlo es una dicotomía entre uno y otro cada vez queremos conciliar más pero cada vez estamos más estresados yo creo que la abogacía es una profesión de mucho estrés creo que la ansiedad existe yo la he sufrido la sufro y aprendes a convivir con ella o no en función de si pides ayuda o no mi padre no ha tenido ansiedad nunca desde otra generación pero yo creo que la ansiedad existe y que hay que aprender a convivir con ella depresión alcohol has dicho cosas que son duras nosotros tenemos Patricia Tudó que es de la comisión de salud mental que es abogada y psicóloga ella se define la psicóloga de los abogados habla mucho de esto y lo pone en valor y ayuda a muchos abogados a gestionar todas estas cosas yo creo que es que hay que tenerlo en cuenta y que hay que introducirlo como una pata más de la gestión o sea al final el cuidarse eso no quita dedicar horas yo hago deporte todos los días fallo menos que los que voy o sea si hay 7 seguramente iré 6 y fallaré solo 1 y si puedo ir los 7 a hacer deporte voy pero eso es como una medida para estar más más suelto mi cabeza piensa mejor cuando hago deporte te cuidas intentas cuidar un poco la alimentación el alcohol al final yo creo que estamos en una sociedad que además después del COVID pues yo creo que está más estresada y peor de hecho creo que esta mañana lo escuchaba yo creo que los datos eran que las bajas hablando de de la nueva redacción de las 37 horas y media creo que esta mañana hablando de ese tema en la radio creo que ha sido en Onda Cero decían eso que el nivel de bajas laborales desde el COVID se ha triplicado pero por este factor por el estrés la ansiedad y tal hay que hacerlo mirar y hay que introducirlo como una pata a tener en cuenta la gestión de toda cualquier empresa lo preguntamos a todos los invitados que es para ti la felicidad que te da la felicidad bueno la pregunta es difícil pero para mí son momentos yo creo que la felicidad no existe constante y es un momento de estar aquí para mí yo el día que he venido vienes aquí estás contento estás feliz ha hecho un rato bueno haciendo lo que te gusta y hablando de lo que te gusta es estar feliz estoy feliz y a lo mejor luego salgo de aquí me llaman y el ratito de felicidad pues se me acaba porque me viene una mala pero yo es que hago lo que es verdad que hago lo que me gusta y entonces disfrutas y son ratitos al final yo creo que la felicidad es disfrutar de lo que te gusta en el momento adecuado pero se busca viene yo creo que viene hay que provocarla bueno sí tienes que tener una actitud positiva ante la vida para que te llegue la felicidad que es fácil decir eso de actitud positiva lo decimos todos luego bueno yo tengo momentos en los que no soy positivo en los que me duele el pecho y pienso que me va a pasar algo en los que te encuentras mal y dices estoy jorobado pero luego hay que luchar contra ese Freddy Krueger que tienes detrás de la cabeza para estoy aquí la vida se acaba y esta es la que tengo que disfrutar ya tendré tiempo de estar cuando esté enterrado ya tendré tiempo de estar preocupado ahora es cuando tengo que estar bien y feliz yo escuché a un psiquiatra decir que una de las medidas más importantes cuando la gente entra en esa parte de depresión que la depresión te lleva a la paralización te lleva a no salir de casa te lleva normal hay gente que tiene unas vidas complicadas y de pronto te encuentras que no vas a poder pagar la hipoteca porque te han despedido porque tienes una enfermedad en la familia o lo que sea y eso de pronto tu cerebro empieza a dar vueltas y lo que menos te apetece es irte al gimnasio porque tu mente no está para eso o lo que menos te apetece es quedar con un amigo a tomar una cerveza entonces lo que venía a decir el psiquiatra es que la única solución es forzarte a salir es decir aunque sea vete a comprar el pan y vuelves aunque no te haga falta el pan pero simplemente el hecho de ir y venir y si encima no coges el ascensor y puedes subir andando por la escalera porque todo eso es está dado el sol has visto alguien que ha pasado por la calle has visto un animal que también ha pasado creo que es la actitud no me gusta hablar de mi suegro porque bueno porque falleció pero mi suegro salía al sol y decía maravilla el sol está ahí llovía que maravilla la lluvia pero hay gente que es así y estando enfermo tuvo cáncer y un cáncer oral muy injorobado él siempre le encontraba el lado positivo a todo durante la enfermedad o sea no he visto una persona que durante una enfermedad tan dura en lugar de venirse abajo se vino arriba y era me acuerdo me puso creo que fue el día antes de fallecer o el día dos días antes Luis él vive en un quinto y me dijo he bajado y he subido las escaleras estoy fuerte o sea de su su actitud era positiva ante la vida entonces eso creo que esa es la mejor manera de decir oye ¿cómo se encuentra la felicidad? creo que teniendo una actitud positiva saliendo buscando la parte positiva a todo moverse yo diría que moverse él decía eso sale el sol hace calor no no hace un sol maravilloso está lloviendo no no es que vamos a pasear bajo la lluvia o sea yo creo que ahí es donde está la parte esa ¿no? de luchar contra esta vida tan rápida es verdad que las móviles hemos hablado de la parte de negocio de Instagram de las redes sociales pero estamos todo el día enganchados al teléfono total estás todo el día con ansiedad luego ves que todo lo que sale en redes sociales parece que todo es muy bonito todos tienen Lamborghini coche y son millonarios y la vida no es eso la vida hay que trabajar y hay que disfrutar de la familia no todo es lo que ves en las redes sociales que ese es el problema que tienen los niños hoy ¿no? que las generaciones creen que todo se consigue fácil ¿por qué? porque lo que ven es que todo es que comprarse un Lamborghini es lo normal y no es lo normal aunque el presidente diga que es lo normal ¿en qué reto estás ahora? bueno ahora el reto es darle una vuelta de tuerca a mi despacho vamos a cambiar imagen vamos ya lo tenemos enfocado estoy con una obra me cambié de despacho por circunstancias no hemos tenido que ir del despacho donde estábamos y he comprado un despacho nuevo y vamos estamos de obra haciendo una oficina nueva y bueno el reto de la gestión de despachos como tal para ayudar a otros compañeros a que a que sus despachos sean rentables y duraderos ¿sacaso otro libro? sí si Dios quiere en noviembre lo publicaremos con Aranzadi ¿hablas un poco de lo mismo? hablo de todo si ahí es estrategia, gestión yo creo que es estrategia, gestión y derecho ¿estás teniendo algún padrino para ello o no? no o sea, todo experiencia tú de la gente con la que vas hablando sí, hombre de la experiencia de uno de otros abogados de empresarios al final va adquiriendo ya con cierta edad la experiencia de los demás ¿no? que es de los que de los que de verdad saben ¿no? o sea, al final tú tienes que ir aprendiendo de los que saben e ir absorbiendo el conocimiento de los demás ¿y lo tienes en plan novela o es más en plan didáctico? este he introducido la parte novela como hice en el anterior ¿no? de hablar con mi padre sí que hay capítulos que son el primero hay como una conversación con tu padre sí, sí, sí empieza el primer libro es conversaciones puras y duras con mi padre sobre situaciones de despacho que seguramente se las daba a todos el primer libro es oye papá hemos cobrado los mil euros ¿dónde están? y él hacer así mirar para un sitio y para otro ¿dónde están? en mi cartera es que no son para tu cartera es que hay que pagar las nóminas de los empleados de la secretaria del otro abogado y él estaba acostumbrado a que llegaba y va al bolsillo y de ese tipo de cuestiones es el primer libro si está enfocado en el tema de la automatización cuando tú introduces a cinco o seis abogados que están acostumbrados a trabajar de una manera le dices no, pues mira ahora vamos a trabajar de otra ahora lo que tenemos que hacer son abrir expedientes en el software de gestión y del CRM meter datos que el programa solo va a hacer los escritos de trámite y hay que trabajarlo primero ¿no? hay que nutrirlo trabajar pues todos esos cambios pues conversaciones con el equipo cómo se lo tomaban cómo eran las discusiones con ellos yo esto no lo quiero hacer esto sí pues todo ese es el primer libro y este segundo introduce algún capítulo así pero es más oye párate hay que cambiar tienes que hacer una estrategia de gestión una estrategia a largo plazo tienes que generar ingresos gastos control de horas minutación cobro protocolo de atención al cliente IA checklist de gestión para ir sabiendo en qué situación te encuentras igual ¿no? luego liderazgo inteligencia emocional nutrición deporte para abogados un poco el oye léete el libro y algo te sumará ¿eres profesor de universidad? sí ¿qué piensas de las universidades? no solo estoy hablando de derecho en general ¿tienen sentidos tan anticuadas? y quiero que seas crítico bueno yo creo que hay ciertas universidades en las que no yo doy clase en la universidad pública pero creo que hay ciertas universidades privadas que sí que lo están haciendo bien porque al final el profesor que te da la clase es un profesional de lo que te está dando pero la universidad en general está anticuada claro al final quien te da clase no ha ejercido nunca y eso es un problema porque no le estás transmitiendo al alumno la realidad de lo que se va a encontrar fuera yo siempre yo doy en esto José Manuel García Quiles que es el compañero que te he dicho que yo empecé a dar clase de mercantil y fui a ver cómo él daba clase de mercantil y me quedé impactado porque en lugar de te esperas a un abogado de su prestigio y tal que va a dar una clase como muy monótona de repente llega y le dice ¿sabéis dónde está el registro mercantil en Sevilla? y los alumnos te dicen no pues está en la avenida La Guaira número 2 ese edificio ese pues allí es donde tenéis que entrar dejar X escritos ahí entra esto nada más y os va a atender una chica que es morena y te va a preguntar por la provisión de fondos por los 200 euros y te va a la salud ¿sabes? era como muy práctico y eso es lo que hay que enseñarle a los alumnos ¿no? que cuando vayan a hacer una práctica con un despacho de abogados sepan lo que tienen que hacer tú le sueltas el código mercantil el código de comercio sobre la inscripción en el registro mercantil y le sueltas todos los articulados cuando salgan y vayan a tu despacho o al mío y le digas ve a inscribir una sociedad dirás ¿qué hago? ¿dónde voy? ¿no? si se lo das de otra manera pues dirás ah pues oye pues José Manuel o Luis me dijeron que es la guaira que allí me va a atender no sé quién que me va a pedir 200 euros que me va a dar un resguardo que ahora puede ser positivo o negativo no has tocado un artículo pero ese chaval va a saber lo que tiene que hacer tiene una visión sí las generaciones que vienen nos decía Pau García que estuvo el año pasado como ponente en nuestro congreso experto en tecnología y nos decía los que tenéis más de 25 30 años no os preocupéis los que tengan menos yo no sé me imagino que esas está un poco profundizando en el tema de la IA ¿qué piensas de la renta universal? ¿tú crees que llegará? se espera que en 5 años llegue la renta universal para muchas profesiones bueno complicado complicado bueno esto lo decía en los más incluso ya se está hablando de la inteligencia artificial autónoma y los mayores expertos en inteligencia a nivel mundial estos que son doctores etcétera ya están poniendo año 2047 2045 y cuando hace unos años estaban en el año 2100 el otro día yo supongo que tú lo habrás visto también este que creo que no recuerdo la empresa no sé si era amazon que decía que había ahorrado no sé si 500 años de trabajo con la IA o sea que ninguno de sus programadores tendrían que haber trabajado 500 años seguidos para hacer lo que habían hecho con la IA ahora o sea es que cuando todo eso crezca es que yo creo que no somos conscientes nosotros que ahora hemos estado en la feria de Dreamforce en San Francisco que organizaba Salesforce y presentaban allí ya los agentes IA y estoy muy metido estoy siempre todos los días estoy leyendo blog y blog y blog sobre tema de IA se espera y esto lo he visto muchas veces se espera que aquellas empresas que tomen posición en estos 5 años van a ser las que van a sobrevivir y yo le decía a mis compañeros del club digo chicos tenemos 5 años para posicionarnos como no hagamos los deberes y nos posicionemos en estos 5 años con el uso de la IA ya no hablo de ser buen gestor financiero no 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 uso del IA pura eura el uso de la IA barra personalización barra aprovechar las oportunidades que vamos a tener si queremos tener un poco de aire lo que no hagamos en estos 5 años nos quedamos fuera por eso te decía yo la empresa congelada y aún así yo le decía a los compañeros digo claro como te posicionas con la IA porque ahí van a entrar multinacionales a lo bestia claro esa es una de mis preocupaciones cuando te he dicho porque es la empresa de congelado yo no soy una vamos somos una empresa pequeña mediana pequeña en Andalucía y a nivel nacional las hay más grandes que nosotros en volumen de facturación pero no el número de clientes a lo mejor ¿por qué quiero introducir la IA? porque quiero ser quiero ser el primero porque es lo que tú decías las multinacionales yo tengo clientes que no tienen email o sea yo tengo empresas que facturan 6-7 millones que el dueño no tiene un email o sea no le puedes enviar una factura por email y dentro de 6 meses facturando más de 6 millones tiene que tener la factura electrónica y el hombre no lo ve o sea te dice que no lo ve entonces ¿qué va a pasar? pues como no te introduzcas en la IA tengas más datos la aproveches pues multinacionales del sector a nivel congelado distribución de productos congelados pues se verán absorbidas por absorberán a estas pequeñas y terminarán desapareciendo eso es un toque para el sector que tenemos unos años muy complejos es decir que no se alejen que no se relajen y luego los grandes despachos Cuatrecasas ya tiene una IA propia Garrigues creo que también o sea que cuidado están también en prueba error pero probando herramientas también internacionales pero la están introduciendo sí pero piensa que igual que la introducen ellos las están introduciendo todos porque a nivel de grandes despachos se van copiando unos a otros lo que hace uno van haciendo todos detrás que está bien pero lo que yo veo es que la IA va a llegar a un momento en el que yo no sé dónde van a estar las diferencias entre unos despachos y otros y dicen no la parte psicológica digo no 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 te equivoques la IA va a hacer la parte psicológica mejor que el abogado lo tengo clarísimo yo nunca voy a poder ser más empático dar más cariño ser más emocional que una IA ni de coña y el que piense diferente es que no sabe cómo funciona la IA pues ese es el ese en las últimas charlas en el Colegio de Abogados de Sevilla decían es que nunca podrá sustituir la empatía tal del abogado y yo los escucho y digo es que no la habéis tratado es que no habláis habláis ellos piensan que como es un ordenador como es tecnología como es algo que tal que van a que no va a poder sustituir su encanto personal digo pues estáis equivocados total estáis equivocados porque va a poder sustituirnos casi en todo o sea y además el conocimiento tú tienes en cuenta que viene una IA donde el conocimiento jurídico que a nosotros nos cuesta nos cuesta ella la adquiere de manera un chip tal ya tienes el conocimiento tiene el conocimiento más que nosotros tiene la empatía más que nosotros la parte psicológica más que nosotros la que nosotros la queremos dotar exacto decía también les ponía a mis compañeros digo hombre pero tendremos que revisar la IA digo no será el revés al final te terminas revisando ella es complicado es que vivimos un mundo yo creo que para nosotros en la quinta de edad que tenemos nosotros viene una época para y a los que estemos somos un poco más ¿no? de querer aprender de querer tal divertida y apasionante pero para otros se les viene el mundo encima porque lo que tú estás diciendo es que puede la vamos a dotar de lo que queramos entonces ahí viene el problema y la gente no es consciente de la realidad de lo que tenemos yo el mensaje que lanzaría a los compañeros es que se descarguen ChagPT que la versión de pago gastaros 20 euros al mes pagarlo adelantado el año si tienes empleados pónselo a cada uno de ellos y empezar a utilizarlo y y ese es el punto inicial de cómo empiezo con la IA a partir de ahí pregunta respuestas intenta ir afirando más las preguntas o el contexto que vean vídeos de cómo crear tu propio GPT de cómo de probar dónde falla por qué falla dótalo de información hay otro tema que escuchaba ayer y me pareció muy bueno si tú tienes un junior ahora lo digo porque muchos cuando hablamos de esto de IA etcétera siempre empiezan con que falla mucho con que tiene alucinaciones yo digo vamos a ver tú sabes lo que alucinas todos los días tú y tu equipo digo no sois conscientes digo pero vamos a ser un poco más autocrítico si tú ahora mismo me pidieses a mí hacer un logotipo y soy una empresa creativa estoy seguro que diría sí pero no pero el logotipo afínamelo un poquito más y y cuando te haga otra propuesta y si un junior te hace un contrato de arrendamiento y te digas ya pero es que aquí la cláusula tal es que la inteligencia artificial es así cuando ya hayas hecho un logotipo con la inteligencia artificial hay una diferencia que la próxima vez ya te ha cogido ya sabes que te gusta más redondito te gusta un color más fuerte o menos fuerte fíjate lo que tú estás diciendo del junior y el escrito fíjate que hablamos de una generación me has preguntado por recursos humanos y te he dicho no sé qué contestarte ante la generación que viene o sea nosotros estamos pidiendo al junior que le tenemos que pagar un sueldo con forma de la normativa laboral o sea ya no hay pasantes ya hay empleados que no saben y que le tienes que enseñar sin embargo yo ahora tengo un chat GPT que le digo hazme un escrito de menos trámite que me lo tenía que hacer antes hace 10 años lo tenía que hacer el junior ahora me lo está haciendo en la IA y además me lo hace más rápido y en base a lo que yo ya lo he dotado yo le he dedicado mi tiempo evidentemente que yo le he dedicado un tiempo pero ya los escritos de trámite que antes me hacía un junior que era con lo que tenía que aprender yo ya se los doy a la IA y la próxima había aprendido ya la próxima el próximo escrito que tenga que hacer de trámite una personación en un juzgado la IA me hace antes me la hacía el junior ahora me la va a hacer la IA en dos minutos entonces o ese junior se pone las pilas y trabaja y aprende y quiere aprender o tenemos un problema van a tener un problema grande oye pues nada pues Luis la verdad es que encantado que hayas estado aquí con nosotros no sé si quieres añadir alguna cosa alguna reflexión yo encantado de que me hayas invitado no sé si habremos aportado o no yo espero que sí que algo algo hayamos aportado y nada yo encantado de estar aquí o sea bueno dejaremos por aquí dejaremos en descripción el libro que escribiste está en la editorial Aranzadir y es del conocimiento jurídico a la gestión y dirección de despachos de abogados se puede descargar también en digital por Amazon también lo pueden comprar por Amazon si pones mi nombre Luis López Castro Alonso te sale el libro fantástico pondremos el link y el segundo libro cuando lo sacas pues creo que en noviembre lo sacarán en noviembre pues nos avisas y también lo lanzamos por aquí lo ponemos en descripción pues agradecido de corazón bueno pues nada muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias a todos si te ha gustado el videoblog de hoy acuérdate de darle like suscríbete que todavía no lo has hecho anda que nos vas a ayudar a impulsar este videoblog y seguir trayendo a más invitados y nos vemos en el próximo episodio adiós un próximo episodio ¡Gracias!